Si nosotros haríamos todo lo posible por llegar a un acuerdo, esta familia sinvergüenza, porque la verdad que no hay otra manera de calificarla, haría todo lo posible por quedarse. Pero ¿qué haría la Fiscalía? No nos va a votar fácilmente. Por el transcurso del tiempo, lo que he visto es lo siguiente. Sigue ofendiendo, sigue ofendiendo y sigue ofendiendo. Él nos está mandando a los inquilinos para que nos perturben y para llegar a esto, para esto, para que nos haga parecer que nosotros nos queramos. Señora, no quiere que vive en su casa. Al señor Roque no le da la gana que ustedes vivan en su casa. Es tan difícil entender eso. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que yo le estoy diciendo? ¡Vaya a hacer un juicio! ¡Perfecto! ¿Pero qué tiene que ver con la casa? Siga un juicio en su propio cuarto, porque tienen que seguir... No, escúcheme. Ah, o sea, ¿ustedes no se quieren ir? No, escúcheme. Es que están mezclando las cosas, jueves. No me responde hace rato. No él quiere que vivan ahí. ¡Respete su casa! No quiere, no es su casa. No la compró usted. Déjeme hablar. Usted es una periodista, es mujer. ¿Y qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver con género. La justicia tiene que ver. Usted no me va a decir que esto... No, no, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Usted no va a decir que esto se ha hecho mi mamá. Yo no digo eso, eso lo dirá un juez. Usted lo está diciendo. No, yo no le estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que no tiene que ver una cosa con la otra. Eso lo verá el médico. Eso que lo vea el juez. ¿Usted está seguro que quiere defender a esta familia? ¿Está seguro que quiere defender? No, mire, señorita, sí, lo que yo voy a conversar con ellos lo siento. ¿En serio? ¿Y que usted está seguro que quiere defender? ¿Está dando cuenta de lo que está diciendo? No, sí, es que ella tiene problemas de salud mental. Bueno, pero parece que ella también, y que él también, y que todos, o son demasiado vivos. Y usted no se ha percatado de eso. ¿Y que quieren vivir acá? Por eso que la señorita está agresiva conmigo. Por eso que está agresiva. Mire, a mí me di cuenta, está agresiva. No es importante. Está agresiva. No, es que no sea importante. Que a mi padre la mate. Que a mi padre lo degoye. Eso sí está bonito. ¿Por qué no evalúa usted esta defensa? Porque realmente, trate usted de ser justo. Y en honor a la verdad, uno no puede pasarse de vivo y vivir en una casa que no es suya. Eso es lo justo. Otra cosa es el tema legal. Entonces también, pues, piense y diga, no es justo, le está dejando dos meses, pero ni una ni otra. Acá lo que ellos quieren es vivir gratis. Eso es más que obvio. Ellos quieren vivir gratis. Van a encontrar uno y otro modo de vivir gratis y a trincherarse en esa casa y no salir. Porque lamentablemente, en algunos casos, la ley los ampara y es lo que se está viendo ahora, ¿no? La forma de sacar un inquilino sin que se plante ahí de por vida. Porque extrañamente la ley, por alguna razón, pésima además, al final termina favoreciendo al que no paga, al moroso, al que nunca fue a su casa. Y eso no es justo. Estamos en pleno proceso de cambiar las leyes y creo que usted, lejos de tratar de, digamos, de ayudarlos a ellos a que se queden, debería tratar de ser justo. Yo me he dado cuenta que yo con ellos no voy a llegar a ningún acuerdo. Y usted se está dando cuenta, le está dando dos meses gratis. No quieren eso. Van a buscar una y otra razón. Se lo digo a ustedes, de frente, como deben ser las cosas. Nosotros también se lo decimos a ustedes, de frente, que para ustedes esto no es nada. No es nada. No es nada para ustedes. Entonces, el público, ¿qué decida? No, el público, ¿qué decida? Si esta mujer de 80 años, que le ha agredido a una mujer de 25 años, no es nada para ustedes. Entonces, ¿qué acuerdo se puede ir? Yo la prometo, señorita. Esto se va a resolver. Ojalá. Sí, porque ya le dije, no es correcto. Yo acabo de escuchar y ver cosas que no tenía pleno conocimiento. Yo sé. De pronto, llegaría Emperatriz, hija de Don Roque y dueña también de la casa. Una persona que no se... Ella dice que tú la agrediste a ella. No le pegó primero a mi hermana. Ella me ha... ¡Tú lo juro, 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 lo juro. Así ha sido. ¿Te acuerdas que tú me pegaste primero? No, usted me ha salado de calería. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, mira, yo le jalo por donde me diste la cacheta, el puñete. Hacia abajo, te he dado. Ah, y me estáblando de calería. Porque te diría... Podría tirarte un puñete, pero pensé que usted se enferma. Por eso no lo hice, señorita. ¿Pero por qué no hizo la rafa? Mire, señorita, disculpe. O sea, que todos los inquilinos se quejan de ellos. Yo lo único que quiero es... Por último, que dure el juicio. No me interesa. Pero que la señorita se retire porque ella es un peligro. Ha intentado matar a su mamá con cuchillo. A ella le ha roto la cabeza. Hay testigos. Aunque ella lo niegue. Último le ha pegado. Último le ha pegado. Yo lo único que quiero, por favor, es por eso. No, no estoy difamando. Y mi mejor testigo... Perdón. Yo no le he pegado a usted. ¿Cuándo le he pegado? Porque dice que mi hermana, ¿usted ha visto? Yo he sido el lío con ella, no ha sido con usted. Yo voy a hablar con los dos. Y ella se mete. Hablando incoherencias. Y ahí ha sido el lío. Que nos hemos dado la cachetada y ella me ha jalado el cabello. ¿Y por qué fue el lío? Por favor, déjeme. ¿Puedes hablar, señorita? Ahora cuando yo... Yo no he entrado. La señorita me ha jalado. Ya, porque yo estaba hablando en la puerta. Me ha jalado de los pelos. Tampoco me ha sentido. Me ha jalado de los pelos. ¿Por qué entro en el cuarto? Gabriela, quien también había sido denunciada por esta familia, llegaría para defenderse. La señorita nunca ha tenido problemas con nadie ni con ningún... ¿Algún momento tú has estado agrediendo a la familia? ¿Por qué, doctora, este día? No, esto le has hecho a mi mamá. ¿En un lado de eso? Mira, señorita, yo la verdad estoy cansada de que ellos... Ay, mamá, vamos. Le agradezco a la mamá. Le pegan a la mamá. La señora no se puede hablar con ella. Ella ha interagado, le tiró mi madre. ¿Tú permites que le peguen a tu mamá? Date cuenta. A ella misma le ha pegado. A ella misma le ha pegado. Doctor, esta señora siempre hace canchita a mi hija. Ella grabó. Mentira, mentira. Prostituta. Eso es difamación. Eso es difamación. Tengo pruebas, tengo pruebas. Su madre ha traído un hacha de guaras para que nos escuartice. La que anda con un fierro en su oficina. Todo el día no me para grabando hoy. Tú le pegas a tu mamá. 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 ¿Por qué le grabas? Porque la misma policía nos ha dicho. Porque la misma policía nos ha dicho para tener pruebas. Te ha roto la cabeza, ¿verdad? Nosotros le dijimos a Joel que no te deje. Te ha roto la cabeza. Por favor, te ha roto la cabeza a ti. Oye, yo era... Y ayer, antes de ir, les preguntó lo que le cortabas. A mi señorita, si hubieras matado a mi señora, no estarías aquí. Reconocan lo que ha dicho a mi señora. A mi mamá. A mi mamá. Casi lo matas a mi señora. Permites que la pegan. Mira, a todos tus maridos, ¿por qué no te dura? ¿Por qué no te duran los maridos? Porque a todos les cortas con vidrio. Y mire lo que dice. Lo que pasa es que tú me odias por todo lo que has abortado, ¿no? Por eso me odias, porque le dije a tu novio. ¿Tienes pruebas? Esa es difamación. ¿Tienes pruebas? Habla, habla, pero sin pruebas. Eso es lo que sucede todos los días. Todos los días, Cecilia. Eso es lo que sucede todos los días. A mi señorita, pobrecita, la tiene loca. Y lo peor es que llega a uno nuevo y le habla de todo. Ahora todos van a saber lo que tú abortas, y por eso me odias. Porque le dije a tu novio que abortas, que tiene diferentes maridos, y que te corta con vidrio. Ay, sí. Pobrecita. Miren, señorita, de alguna manera, yo ya estoy bien cansada. O sea, yo ya llegué al punto. Era tanto, tanto el abuso que hacían conmigo, psicológicamente, moralmente, me bajaba a los suelos. Todos los días, insultos. A mí me ha amenazado psicológicamente, me ha amenazado de muerte. Desde el cuarto piso se subió a venderme la botella. Ya, ya, ya todo esto era cansado. La señora casi no me creía, hasta que a ella misma le ocurrió. Todos los inquilinos, la señora Miriam, que se fue de la casa, que igual se le sustrayeron el televisor, igual fue con la señora Karina, que se sustrayeron los juguetes, que yo empecé a grabar. Dije, me van a creer, porque a mí no me creían. Gladys, al verse descubierta, no mediría sus agresiones y su familia no se lo impediría. Ya, yo me retiro. Dicen que van a conversar con los doctores. Que todo se me quiere prostituta. Prostituta mala, por tu culpa, querías matar a mi madre, ¿no, prostituta? Deja de insultar. Prostituta, querías matar a mi madre, ¿no? Es enferma. Prostituta. Me odia porque todo su marido le digo que aborte a esta mujer, prostituta. A ver, Dios te va a castigar. Dame la fosta, mira lo que ha hecho a mi madre. Mira lo que ha hecho a mi madre, prostituta. Mentirosa. Todos los maridos que llevas a la casa te apañan a la dueña. Usted le apaña, ¿no? Prostituta, todo lo que has abortado. ¿Puedes hablar con tu hermana por decir eso? Prostituta, que está mal. Mira lo que le hiciste mi madre. Señor. Mira lo que le hiciste mi madre. Prostituta. Mira lo que le hiciste mi madre. Señorita, que no me estén tomando foco. Está insultando. Oye. ¿Qué te pasa, ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, cálmate, ah. Tú misma le has cegado. Cálmate, 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 ah. Ya, ya, ya. Cálmate, cálmate. Retírate, retírate de acá, ya. Retírate. Se van de acá. Escúchame. Este, cálmate. Es enferma. Ya, cálmate. Ya, cálmate. Ya, no te pongas así porque al final, escúchame, tú tienes los videos, tienes las pruebas, tienes todo. Pidieron las pruebas. Aunque no lo crean, lo mejor que ha podido pasar ha sido todo esto, porque está demostrado todo lo que es. Y ya, y no es solamente que ella está enferma, o sea, la familia apaña todo esto. Todo le apaña. O sea, o son demasiado vivos, creo yo, ¿ah? Yo creo que son demasiado vivos. Saben cómo hacer todas las porquerías. Miroslava denunciaría a Gladys por coacción. Denuncia calumniosa violación de la libertad personal y administración de justicia en la Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte. El fiscal provincial de la IX Fiscalía Superior Penal, Carlos Álvarez Ginés, luego de ver los videos que evidenciaban la conducta violenta de Gladys, explicaría qué medidas tomará la Fiscalía. Lo que ahorita importa, lo que ahorita se ve es que hay un peligro inminente en los vecinos y que por lo que se ve en las imágenes, esta señora presenta una actitud alterada. Hace creer que otras personas la tienen agrediendo, la están de repente amenazando o atentando contra su integridad. Y lo que es evidente es que esta persona se va a agredir y va a hacer creer, va a querer sorprender de que ella es víctima de una agresión. ¿Cuál es la finalidad que busca, no? Es simple, no querer salir del inmueble. Con la modificatoria que existe ahora con aquellos inquilinos morosos y eternos que se quedan en los inmuebles, existe una modificatoria y una ley que permite que en 15 días puedan desocuparla. La investigación que el Ministerio Público va a realizar va a ser inmediato, va a ser rápido y las imágenes son evidentes. Luego de la denuncia es el Poder Judicial a quien ya le va a tocar también el rol de adoptar las medidas coercitivas correspondientes contra esta persona. E incluso el juez tiene la facultad de ordenar su detención. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de casos como estos que nos llegan al programa. Exactamente, desde hace un corto tiempo hay una ley que impide que gente sin vergüenza como esta se plante en una casa ajena y sin pagar. Pero la idea, lógicamente, no es que solo exista la ley, sino que realmente se ejecute. El fiscal que tiene a cargo este caso es el doctor Braulio Paredes Lesteros de la Cuarta Fiscalía de Condevilla. Nosotros no vamos a dejar este caso, vamos a informarles pronto cómo actuó y con qué rapidez resolvió este tema. Porque realmente aquí en esta casa en cualquier momento, y ustedes ya lo han visto, puede ocurrir una desgracia. Ahora sí nos despedimos y regresamos el próximo domingo con otra historia. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.